11.29 de la noche del día 25 de diciembre del año 2009. 12.29 de la noche del día 25 de diciembre del día 25 de diciembre del día 25 de diciembre Excelente, enterado, venga, esta es la zona antigua de las cabellizas, aguanten que tenemos una en la señalada, ¿qué percibes? Aquí si hay presencia, neve pero presencia si hay, ¿pero qué sientes? Por eso está tan frío, no es por el aire de la piel, ¿cuántos hay? Hay maricitos, aquí hay varios, muchos, 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 ¿sí? Hácelo, ¿no? Sí, vamos. Olor a qué? Ya acompaño el puntero. Oye, de verdad huele dulce, ¿verdad? Sí, no es malo, pero sí hay mucho. ¿Y a poco ellos ven que tú entras? Sí, aguanta. ¿Vamos a entrar? A la, 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 a ver, 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 a ver. Porque todo esto tiene cruces, entonces supuestamente aquí es donde vendían la llorona, ¿no? Ah, sí, donde haya cruces, se supone que ahí las ponían para evitar que la llorona se apareciera. Ok, retirada, misma posición, rataguardia, toma la delantera. Excelente. Excelente. El cuarto, el cuarto es acá, para entrar al otro cuarto es por aquí. Estamos otra vez en el patio central de la hacienda. Este es el cuarto al que llevamos atrás. Ahora vamos a dividir, vamos a dividir al cuarto en dos. Primero binomio que somos nosotros, tenemos un área de responsabilidad que es medio cuarto. Tú y yo vamos a entrar, entramos hacia este lado. Hacia allá. Y ellas entran derecho. Ok. Nosotros cubrimos medio cuarto. Pero hay escaleras, hay escaleras. ¿Vale? Ok. Una, dos. Hemos abierto la puerta. ¿Eso no lo extraña? Estamos a un cuarto del cuarto de la estrella. Dobla, dobla. Aquí, cuidado. Ah, no manches, aquí sí. Cañones. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. ¿Avanzamos? Cumplimos la misión y reyosamos. Espérate, cuñiz, agárrate bien. Mira, hasta la era está atenta. El elemento cánido ha detectado. ¿Continuado o qué? Presiente algo. El perro presiente algo. Este. Aquí hay algo, pero fuerte. Ok, no nosotras dijo. Agárrate, agárrate. Me va a poner. Recuerden, nadie se queda en la acción y nadie se queda. Todos entramos, todos salimos. ¿No me da detrás? ¿No me da? Aquí sí hay, aquí sí hay. Agárrate. ¿En el primero también? En este donde estamos, la puerta. Está abriendo la puerta. Se abrió una puerta del baño. Y esto ha marcado la retirada del grupo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Toma foto, toma foto. Toma foto, toma una foto. Hacia allá va a quedar. No, es que está bien cañón, eh. Lo que sea que esté ahí, sí está bien cañón. No sé quiénes son, pero sonríen. Salve, salve. Cerramos, cerramos esta puerta. ¡Gracias! 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 Gracias.